¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos! ¿Les gustaría conocer a un amigo mío? Él es... Raulito. Ahora está muy atareado porque está arreglando la casa para celebrar la Navidad. Pero creo que él, como muchos niños y niñas, no ha entendido cuál es el verdadero significado de la Navidad y qué es lo que en verdad celebramos. Pero espero que hoy pueda entenderlo. ¡Raulito! ¡Hey! ¡Pssst! ¡Raulito! ¡Chst! ¡Raulito! ¡Hola, Raulito! El público está del otro lado. ¡Jejeje! Disculpe, señor narrador. Así está mejor. Perdón, niños. Como les decía, este es mi amigo Raulito. Es un payasito alto, fuerte, muy distinguido. También es un payasito muy bien alimentado. Es muy inteligente. Aunque a veces es un poco distraído. Bueno, pero sólo un poco. Bueno, Raulito. Pero lo que en verdad quería contarles a nuestros amiguitos es que a ti, como a muchas personas, te gusta mucho. Mmm... ¿Por qué mejor no les dices tú, Raulito? Es que... ¿Pero qué pasa? Es que yo no sé hablar en público, señor narrador. No hay por qué sentir vergüenza, Raulito. Aquí hay muchos niños y niñas que, seguramente, también les gusta mucho lo mismo que a ti. Mmm... Bueno, lo que en verdad me gusta mucho, 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 muchísimo, es celebrar la Navidad. ¿A ustedes también les gusta celebrar la Navidad, amigos? ¡Ah, sí! ¡Qué emoción! Los adornos, las luces, los juguetes, mmm... ¡La comida! ¡Eh! ¡Los regalos! ¡Ah! ¡Qué bien! Ya casi es Navidad. Tranquilo, Raulito. Está bien que te emociones, pero... ¿No crees que se te está olvidando lo más importante de la Navidad? Mmm... Pues ya dije... Los adornos, las luces, los juguetes, la comida, los regalos... ¡Ah, sí! ¡Ya sé que se me olvidó! ¿Qué se te olvidó? Pues la esfera... ¡Mire, señor narrador, qué esfera tan bonita! ¡Ah! Sin ella, la Navidad no sería lo mismo. ¿Por qué piensas eso, Raulito? Pues porque gracias a ella, se ve muy bonito. Y además, mire, puedo ver mi reflejo en ella, porque esta esfera es como un hermoso espejo. ¡Ah! ¡Pero qué guapo estoy! Pues no es la esfera lo más importante de la Navidad. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Es el árbol! Porque sin el árbol, ¿dónde pondríamos la esfera y los adornos, las luces, los regalos y la estrella? ¡No puede faltar la estrella en la Navidad! Porque desde la punta del árbol, muestra su bella luz para iluminar toda la casa. ¡Ay! Cuando la veo, me siento tan, tan feliz. ¡Ay, Raulito! Pero la estrella tampoco es lo más importante de la Navidad. ¿Qué no te acuerdas de algo más? ¿De algo que es realmente importante? Mmm... Pues no podríamos tener una Navidad perfecta si no tenemos a... a... a los invitados. No, Raulito. No son los invitados lo más importante de la Navidad, ni todo lo demás que dijiste. Lo más importante de la Navidad y la razón por la que en verdad celebramos es que... ¡Ay, no! ¿Ya vio la hora que es, señor narrador? ¡Son las nueve! Y si a las nueve no estoy acostado en mi cama y dormido, mis papás no me van a dar mis regalos. ¡Raulito! ¡Hijo! ¡Son las nueve! ¡Es hora de dormir! ¡Perdón, perdón, señor narrador! ¡Pero ya me voy a dormir! ¡Mañana seguimos hablando! ¡Ay, qué Raulito! No me dejó explicarle qué es lo más importante de la Navidad y cuál es la razón por la que celebramos. Bueno, niños, esperaremos a que despierte para decírselo. ¡Ey, chicos! ¡Ya pueden moverse! ¡Raul se fue a dormir! ¡Ay, oye! ¡Me estás pisando! ¡Hazte para allá! ¡Ay, me caigo! ¡Ey, regalo! ¡Ven acá! ¿A dónde vas? ¡Pues obvio! Voy a decirle a Raulito que yo soy lo más importante de la Navidad. ¡Ay, pero por supuesto que no! ¡Yo soy lo más importante de la Navidad! ¡Porque yo soy la mejor! ¡Estrella presumida! ¡Eres solo un adorno como nosotros! ¡Claro que no! ¡Yo soy la única y fabulosa estrella! ¡La más importante de la Navidad! ¡La que ilumina con su luz toda la Navidad! ¡Eso es mentira! ¡Yo soy la más importante! ¡No! ¡Yo soy el más importante! ¡Alto! ¡Todos están equivocados! ¡Ya deberían saber que el más importante de la Navidad es... ¡Yo! 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 ¡No! ¡El más importante es el que puede sostener a todos los adornos de la Navidad sin ninguna ayuda! ¡Y ese soy yo! ¡No! ¡Yo! 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 ¡Bueno, ya basta! ¡Que Raulito decida quién es el mejor! ¡Claro que Raulito me va a elegir a mí! ¡Raulito! ¡No elegiría a una pelota! ¡Sino a una belleza como yo! ¡Ya verán que yo seré el elegido! ¡No! ¡Adornos insignificantes! ¡No sabe nada de la Navidad! ¡Nah! Solo porque tú eres el más viejo no quiere decir que seas el mejor. Bueno, como no podemos ponernos de acuerdo, ¿qué les parece si resolvemos esto con una competencia? ¡Una competencia! ¿Una competencia? ¿Acaso escuché bien? ¿Dijeron competencia? ¡Ay! Como que huele feo, ¿no? ¡Calcetín! Queremos saber quién de nosotros es el mejor de la Navidad. Y parece que solo con una competencia lo vamos a saber. A ver, a ver, a ver. Entonces, lo que ustedes necesitan son unas mini-olimpiadas. ¿Mini qué? Mini-olimpiadas. Tendrán que superar distintas pruebas muy difíciles y peligrosas que ningún adorno ha podido lograr. ¡Guau! Yo les ayudaré. Así que vayan a prepararse para la competencia. Bueno, adornos, ¿qué esperan? ¡Ya vamos! Parece que ya están listos. ¡Niños y niñas! Les presento la primer competencia de las mini-olimpiadas. ¡Con ustedes, la cuerda floja! ¡Nuestra primer concursante, hecha del más fino vidrio soplado de tlaquepaque! Les presento a... ¡La Esfera! ¡Allá voy! La Esfera se posiciona en la cuerda, se prepara para caminar y avanza con mucha seguridad. ¡Ey! Cierren la ventana porque está soplando muy fuerte el viento. ¡Y la Esfera cae de la cuerda! ¡Aww! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdió! ¡Perdió! ¡Qué lástima, mi Esferita! Pero ahora vamos a presentar al siguiente soplón, digo, al siguiente competidor. Llegando desde la fábrica de cartón, empapelado y amarrado con listón, ¡con ustedes, el regalo! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, allá voy. Nuestro competidor avanza lentamente. Paso a paso, logra mantener el equilibrio. ¡Ay! ¡Esto está muy alto! Ahora sí, cajita de cartón, vas a conocer el suelo. ¡Je, je! ¡Ey! ¡Ey! ¡Éjale! ¡Esperen! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡No! ¡Ey! ¡Chst! ¡Ey! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡No me hagan cosquillas! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué pena por el regalo! Pero el juego debe continuar. Llamemos a nuestro siguiente participante. Desde las altas y frías montañas del Cerro del Cuatro, midiendo chorroscientos metros de altura, con ustedes, el grande, el fuerte, ¡Arbol! ¡Gracias, gracias! Ya verán cómo voy a ganar. Yo soy el más fuerte, y también el más listo de todos. Por eso traje un bastón especial, para no perder el equilibrio. El árbol utiliza un viejo truco. Se le ve tranquilo. Parece que no es la primera vez que camina sobre la cuerda. Vaya, parece que nuestro concursante está logrando mantenerse sobre la cuerda. ¡Ja, ja! Se les olvidó que soy súper fuerte. Y no hay nada que me pueda vencer. ¡Ash! Me faltó muy poco para tirarlo. ¿Y ahora qué hago? ¡No! Uy, ni modo mi arbusto. Y ahora, para finalizar esta prueba, les presento a nuestra última concursante. Prepárense, niños y niñas, porque viene una chica llena de diamantina. Parece venida del espacio, aunque en realidad es de papel. Con ustedes, ¡la estrella! ¡Gracias! ¡Gracias, amado público! ¡Los amo mil ocho mil! O sea, los amo, de verdad, los super amo, o sea, muchísimo. ¡Vean, con elegancia, camina nuestra concursante sobre la cuerda. ¡Miren! ¡Regresó la mariposa! ¡Felicidades, Estrellita! ¡Ha sido la ganadora de la cuerda floja! ¡Pues la verdad, yo sabía que iba a resultar ganadora! ¡Gracias a todos mis admiradores y fans por creer en mí! ¿Se divirtieron, verdad, niños? ¡Pues esperen, porque aún quedan más retos! Y ahora, niños y niñas, les presento... ¡Nuestra segunda competencia! ¡El hula hula! ¡Llamemos a nuestros competidores! ¡Regalo, estrella, árbol, esfera! ¡Vengan aquí! ¿Qué es esto? ¡Son hula hulas! ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Mis queridos adornos, ¡Tienen que girar los hula hula con su cuerpo! ¡Bah! ¿Que no eran pruebas muy peligrosas? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver si es tan sencillo! ¡Que empiece la competencia! ¡Ay! ¡Pero este hula hula es muy pequeño! ¡No, quepo! ¡En este hula hula! Parece que la esfera no va a poder... ¡Ayúdenme, muchachos! ¡Esto ya se atoró! Ese hula hula no era de su talla, pero veamos qué tal lo hace... ¡Ahora sí! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Muy bien, árbol! ¡Felicidades! ¿Podrá alguien superarlo? ¡Ah! ¡Ahí viene nuestra ganadora de la cuerda floja! ¡Veamos si puede girar su hula hula! ¡Les voy a enseñar cómo se hace adornillos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cosas! Parece que nuestra concursante está viendo estrellitas. ¡Ah! 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 ¡El menos! ¡Vamos a girar! ¡Guau! Miren lo que el regalo puede hacer. No con uno, sino con dos hula hula. Parece que tenemos un ganador. Y ahora, la última y más difícil competencia. ¡Niños y niñas! ¡Con ustedes! ¡Las clavas! ¿Las calvas? ¿Las chavas? ¡No! ¡Yo dije, las clavas! ¡Estas son las clavas! ¡Nuestros ganadores! ¡Nuestros ganadores tendrán que hacer malabares para poder ganar las mini olimpiadas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Llamemos a nuestros dos competidores finalistas! ¡La estrella y el regalo! ¡Aaah! Cada uno ha podido superar una prueba de las mini olimpiadas. ¡La estrella logró ganar la prueba de la cuerda floja! ¡Mientras que el regalo pudo superar el reto del hula hula! ¡Pero después de esta competencia de las clavas! ¡Solo uno! ¡Solo uno, niños y niñas! ¡Será el ganador! ¿Están preparados adornos? ¡Pues que vuelen las clavas! ¡Los participantes se preparan! ¡Están muy concentrados! ¡Las clavas comienzan a volar! ¡Miren qué destreza! ¡Los dos competidores lo hacen muy bien! ¡Ay! Niños y niñas, acerquémonos a entrevistar a la perdedora. Señorita Estrella, cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Por qué se le cayeron las clavas? ¡No sé qué me pasó! ¡Pero es que esas luces no me dejaban ver nada! ¡Y además, esas clavas son tan corrientes! ¡Oh! ¡Por eso se me cayeron! ¡Si me hubieran dado unas finas, esto no me habría pasado! ¡Ya lo oyeron, niños y niñas! ¡Y ahora, veamos a nuestro competidor cuadrado! ¡Es impresionante! ¡No le cuesta trabajo! ¡Es sorprendente! ¡Tarán! ¡Y con ustedes, el ganador de las Mini Olimpiadas! ¡Démosle un fuerte aplauso al regalo! ¡Esto significa que él es el mejor, el más importante de la Navidad! ¡Esperen! ¡Me están informando que tenemos dos nuevos concursantes! ¡Que dicen ser los más importantes de la Navidad! ¡Eso es imposible! ¡Sí! ¡Aquí estamos todos los concursantes, ¿no? ¡Dinos, Calcetín! ¿Quiénes son esos supuestos concursantes? ¡Me dicen que es un señor gordo, de barba blanca, que le gusta vestirse de rojo y que vive en el Polo Norte! ¡Ah! ¡Ya sé de quién hablas! ¡Es un señor que viaja en un trineo jalado por renos, ¿verdad? ¡Me informan que sí! ¡Ah! ¡Ya sé quién es! ¡Se llama... ¡Ay! O sea, ¿cómo se llama? ¿No te acuerdas cómo se llama? ¡Era algo como... ¡Ya se me olvidó! ¿Tú te acuerdas? ¡No! ¡Yo tampoco me acuerdo! ¡Pero el asunto es que ese gordo, barba blanca, no es un verdadero competidor para nosotros! ¡Como que no es competidor! ¡Claro que no! ¡Todos saben que no! El árbol tiene razón. A ese no lo tomes en cuenta. Mejor sigamos con la premiación. ¡Pero no nos has dicho quién es el otro competidor! ¡Silencio! Me dicen que... El otro competidor es... Es... ¡Eh! ¡Raulito! ¡Pero él tampoco es un competidor para nosotros! ¡No! ¡Raulito ya... ¡Y ahí viene! ¡Rápido! ¡Todos a sus lugares! ¡Mamá! 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 ¡Mira! ¡Qué bonito quedó todo! ¡Felicidades, hijo! ¡Sí! ¡Todo está muy bonito! ¡Ay, mamá! ¡Cómo me gusta la Navidad! ¡A mí también me gusta mucho, Raulito! ¡Gracias por dejarme poner los adornos! ¡Me sirvió mucho, mamá! ¡Ah, sí! ¿Y por qué? Pues... Porque mientras ponía los adornos, entendí que es lo más importante de la Navidad. A ver... Dime... Lo más importante de la Navidad es... ¡Los regalos! ¿Cómo que los regalos, hijo? ¡Claro, mamá! Porque, mira... Los regalos siempre traen una sorpresa adentro. Y cuando los abres y ves la sorpresa, te llena de alegría y felicidad. Sin los regalos, la Navidad no sería Navidad. ¡No, hijo! Estás muy equivocado. Nada de lo que ves aquí es lo más importante de la Navidad. Podríamos no tener ningún adorno, o no tener ningún regalo, y celebrar con mucha alegría la Navidad. Pero... ¿Cómo sería eso posible, mamá? Si entendieras la verdadera razón por la que celebramos la Navidad. ¿Y cuál es la razón? Ven... Siéntate... Te lo voy a explicar. Mira... Pon mucha atención. Hace mucho, mucho tiempo, Dios creó a Adán y a Eva, el primer hombre y la primera mujer. Dios los puso en el hermosísimo huerto del Edén. Era maravilloso, lleno de animales y plantas de todo tipo. Dios le había dicho al hombre que de todo árbol del huerto podían comer. Pero les mandó que no comieran del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Porque si comían de él, morirían. Ellos vivían muy felices en medio del huerto. Pero una serpiente astuta engañó a Eva y la invitó a comer del árbol. Eva permitió que el pecado creciera en su corazón y comió de aquel árbol. Y después le dio de comer a Adán, de ese fruto, desobedeciendo los dos al mandato de Dios. Desde ese momento, el pecado llegó al mundo. Era tan poderoso que ensució el corazón de todas las personas. Dios es santo y le desagrada el pecado. Y no puede haber pecado cerca de Dios. Desde entonces, las personas han tenido la mayor desgracia de todas. Estar lejos de Dios, su creador, por causa del pecado. Las personas intentaron día y noche acercarse a Dios. Pero el pecado en sus corazones era un muro poderoso que nadie podía quitar. Estar lejos de Dios fue la maldición más grande. Pues el hombre ya nunca más podría estar cerca de Dios. Dios nos amaba mucho y quería estar cerca de nosotros. Pero ese corazón sucio nos impedía acercarnos a él. Entonces Dios preparó el regalo más valioso de todo el universo. En ese regalo estaría el poder para vencer el pecado. En ese regalo estaría también un corazón limpio para cada persona que lo quisiera recibir. En ese regalo estaría el camino para llegar a Dios. En ese regalo estaría la salvación. Ese regalo que Dios nos dio, Fue su hijo Jesús. Jesús vivía en el cielo. Pero bajó a la tierra y se hizo hombre como nosotros. Nació como un bebé. Pero tuvo que crecer para cumplir la misión que Dios le había dado. Jesús enseñó a la gente la palabra de Dios. Sanó a muchos enfermos. Hizo grandes milagros. Jesús. Algunos recibieron a Jesús con alegría y reconocieron que él era el salvador. Pero otros lo rechazaron. Y así como quien tira y destruye un regalo, lo golpearon, lo maltrataron y lo colgaron en una cruz. Jesús, allí crucificado, llevó el pecado de todo el mundo. Y al morir, destruyó el pecado para siempre. A Jesús lo enterraron, creyendo que ya no había más que hacer. Pero después de tres días, Dios lo resucitó y lo hizo rey de todo el universo. Desde entonces, aquello que impedía que la gente se acercara a Dios, fue destruido por el sacrificio de Dios en la cruz. Todo aquel que le pide perdón a Dios por ellos, en el sacrificio de su hijo Jesucristo en la cruz, entregándole su corazón a él, ahora puede acercarse a Dios. Ay mamá, en verdad estaba muy equivocado. Me siento triste por haber pensado que un regalo era lo más importante. No entendía que el mejor regalo de Dios para el hombre fue su hijo Jesús, quien nos libraría del pecado para que nos acercáramos a él. ¿Entonces ya entendiste que la razón por la que celebramos la Navidad es porque Dios envió a su hijo Jesús a nacer a este mundo por amor a nosotros? Sí mamá. Hijo, nosotros celebramos la Navidad sólo por ese regalo, Jesús el Hijo de Dios. Y sin ese regalo, ¡no habría Navidad! En la Biblia, en Primera de Timoteo 3, 16, dice, Cristo vino al mundo como hombre, el Espíritu Santo lo declaró inocente, los ángeles lo vieron, su mensaje se anunció entre las naciones y el mundo creyó en él, fue llevado al cielo a la gloria. Mmm, ahora entiendo mamá. Así como Jesús vino al mundo, Él quiere ahora entrar a tu corazón y darte el regalo de salvación. Mira, en Primera de Juan 4, 14, dice, El Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Yo quiero estar cerca de Dios, ¿qué debo hacer? Pues, debes orar, para pedirle que te dé ese regalo de salvación. Gracias Dios, por haberme dado el mejor regalo que pudiera tener, tu Hijo Jesús. Gracias Jesús, por amarme tanto y venir a este mundo y morir por mí en esa cruz. Dios, te pido perdón por mis pecados, yo te pido que quites el pecado que hay en mi corazón, y me des un corazón nuevo y limpio como el tuyo, para poder estar cerca de ti y del Padre. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, Raulito, ahora sí podrás celebrar la Navidad con mucho gozo. Sí, porque ahora sé que Jesús es mi Salvador, y esta Navidad nació en mi corazón. Pues, entonces, ¡Feliz Navidad! ¿Escucharon bien? ¡Qué maravillosa historia! Estábamos muy equivocados. Si nosotros existimos, es porque se celebra el nacimiento de Jesús. Él es el motivo de la Navidad. Pues, entonces, vamos. Hay que ponernos a trabajar. ¡Sí! ¡Hay que celebrar a Jesús! ¡El más importante de la Navidad! ¡Qué gran enseñanza! Amiguito, si tú pensabas como Raulito, ¿Que la Navidad solo eran regalos, juguetes y adornos, Dios, en esta hora, te invita a que recibas a Jesús en tu corazón. Y así podrás celebrar una verdadera Navidad. ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.